Gracias. 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 Buenos días. Tercera semana, tercera sesión de nuestro curso de Introducción a la Microeconomía. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a continuar con teoría del consumidor. Y les voy a presentar la agenda para el día de hoy. Para el día de hoy vamos a trabajar los siguientes temas, los cuales también están disponibles a través de la plataforma de Paideia. Primero vamos a hacer un breve repaso sobre los temas, conceptos que hemos trabajado a lo largo de la semana 1 y semana 2. Y luego vamos a dar inicio a la clase y vamos a iniciar con la elección del consumidor. Vamos a ver una serie de puntos, una serie de conceptos, la condición de optimización, la utilidad, la utilidad marginal, el principio equimarginal y al finalizar vamos a trabajar unos cuantos ejercicios. Entonces, no se olviden que mañana inician las prácticas dirigidas, o sea que mañana tienen su primera dirigida. ¿Ok? Prueba repaso. Vamos a dar inicio. En la primera semana discutimos, mencionamos que hay tres elementos importantes a la hora de estudiar la teoría del consumidor. Les pregunto, ¿cuáles son esos elementos? A ver, ¿quién se anima a participar? Calidad de repaso, un poco para revisar las cosas que ya hemos visto anteriormente y reafirmar conceptos. A ver, rápidamente. Preferencias. Luego las restricciones que debe enfrentar el consumidor. Y la tercera parte, que es el elemento que vamos a trabajar el día de hoy, está representado por la elección del consumidor. ¿Ok? Las preferencias están representadas a través de una serie de condiciones que nos permiten ordenar sus cestas de consumo. ¿Cierto? ¿Cuáles son esos asiomas que aseguran el comportamiento racional del consumidor a la hora de ordenar sus cestas? ¿Quién se anima a participar? ¿Quién me comenta? Pueden hacerlo a través del chat o lo pueden hacer a través de... ¿Ok? A ver, Daniela, te escuchamos. ¿Cuáles son esos tres asiomas que aseguran el comportamiento racional de nuestro consumidor? Completitud, transitividad y el principio de más es mejor. Así es. Efectivamente. Muchas gracias. Correcto. Esos tres asiomas son sumamente importantes. Y hemos visto qué sucede cuando, por ejemplo, las curvas de indiferencia se cortan. ¿Qué sucede con el principio de transitividad? Este asioma de transitividad no va a suceder. Y eso lo hemos conversado en la clase pasada. ¿Cierto? Luego, acá en el chat también me dicen completitud, transitividad, más es mejor. Así es. Ahora. Y nos representa la curva de indiferencia, que es parte de este elemento de las preferencias. ¿Quién se anima a darme una definición de curva de indiferencia? ¿Y qué sucede a lo largo de una curva de indiferencia? A ver, Josué, por favor, te escuchamos. Una combinación de determinadas cestas de consumo. Donde cada una le da al consumidor el mismo nivel de satisfacción. Exacto. Muchas gracias. Sí, eso es correcto. A lo largo de los diferentes puntos que conforman una determinada curva de indiferencia, la utilidad, la satisfacción y el estar del consumidor se va a mantener constante. Eso nos lleva a otro concepto que hemos trabajado en la clase pasada. A medida que nos vamos desplazando, se va a lo largo de una curva de indiferencia, considerando dos bienes, ¿ok? Para simplificar la situación. ¿Qué va a suceder a lo largo de esos desplazamientos hacia abajo? ¿Qué sucede? Se va a dar una relación entre estos dos bienes para que esa utilidad, que estamos diciendo, se mantiene constante, permanezca constante, ¿cierto? ¿Qué sucede? Se va a dar un intercambio. Es decir, vamos a renunciar de un bien para tener más de un bien. Y eso se va a dar a lo largo, a medida que vayamos avanzando, descendiendo a lo largo de una determinada curva de indiferencia. Y eso es importante para que se mantenga el mismo nivel de utilidad. ¿Ok? Si tuviéramos más de ambos bienes y no se da esta relación de sustitución, de intercambio, ¿qué sucedería? ¿Nos estaríamos situando en la misma curva de indiferencia? ¿Quién se anima a responder esta pregunta? ¿Nos estaríamos situando en la misma curva de indiferencia si en lugar de darse esta renuncia para tener una unidad adicional del otro bien, tendríamos más de ambos bienes? ¿Dónde nos situaríamos en ese caso? ¿Nadie? A ver, en el chat me dicen, en otra curva. Efectivamente, pero ¿en qué curva? No les estoy preguntando exactamente en cuál curva, pero ¿en qué situación nos ubicaríamos, por favor, Josué? Te escuchamos. Un poco más lejos del origen. Exacto. Estaríamos por encima de esa curva de la que estamos hablando, ¿no? De la que hemos dicho que a medida que nos desplazamos se mantiene el mismo nivel de utilidad. Exacto. Puntos que están por encima de una determinada curva de indiferencia implican mayores niveles de satisfacción, utilidad o bienestar. ¿Ok? Y puntos o cestas que se ubiquen por debajo de esa determinada curva de indiferencia de la cual estamos hablando representan lo opuesto. Es decir, menores niveles de utilidad, satisfacción. ¿Ok? Listo. A ver, me escriben acá por el interno. Patricia. Con otro nivel, con otro nivel de utilidad. La verdad es el origen. Así es. Muy bien. Súper. Ahora, vamos a pasar al concepto de... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el concepto que está detrás de esa renuncia de un bien para tener más del otro? A lo largo de nuestra curva. Y eso va decreciendo a medida que vamos avanzando, descendiendo a lo largo de la curva. ¿Cuál es el concepto que está detrás? Y eso lo hemos trabajado la semana pasada. Daniela, te escuchamos. Creo que es la relación marginal de sustitución. Efectivamente. Así es. Es la relación marginal de sustitución. Y ese concepto, ¿qué nos indica? Nos habla sobre la disposición que tiene el individuo para intercambiar un bien por el otro a lo largo de la curva. Y nuevamente, este intercambio de sustitución que se da entre estos dos bienes es importante para mantener el mismo nivel de utilidad a lo largo de una determinada curva. ¿Ok? Listo. Ahora, la clase pasada también hemos hablado del segundo elemento importante en la teoría del consumidor. Y este elemento está relacionado con las presupuestarias, los límites que enfrenta nuestro consumidor. Entonces, a partir de este punto, ya tenemos dos elementos que son sumamente importantes. Primero, las preferencias, cómo es que consume nuestro individuo, cómo es que la relación subyacente entre estos dos bienes. Porque ya hemos hablado que las curvas de indiferencia pueden tener diferentes formas para poder expresarnos, indicarnos que el consumidor puede tener diferentes tipos de preferencias. ¿Verdad? Y eso está representado, por ejemplo, en el caso de los bienes sustitutos, los bienes complementarios, los normales y demás. ¿Cierto? Y ya sabemos que la clásica, digamos, la forma de la curva de indiferencia estándar va a ser esta curva de indiferencia con forma convexa, cuya relación marginal de sustitución va decreciendo a medida que vamos desplazándonos de manera descendente a lo largo de nuestra curva de indiferencia. Convexa. ¿Ok? Porque ello va a cambiar dependiendo del tipo de preferencia. ¿Ok? Listo. Entonces, preferencias, nuestra recta presupuestaria que nos muestra que, que nos muestra esta recta presupuestaria. Son los límites que enfrenta nuestro consumidor, ¿verdad? Ahora, en la clase de hoy vamos a juntar estos dos elementos, preferencias y los límites, es decir, la recta presupuestaria, y vamos a ver cómo es que nuestro consumidor va a tomar esa decisión. O sea, la decisión de consumo que va a ayudarle a obtener el, digamos, el mayor nivel de satisfacción considerando este límite que representa su recta presupuestaria, su renta, su ingreso, etc. ¿Ok? Por favor, coméntelo antes de continuar. Ya sea por chat o por alguna intervención. ¿Ok? 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 Si queda claro, vamos a pasar a la elección del consumidor. Entonces, un poquito recapitulando. Ya conocemos los dos elementos, estos dos elementos que son sumamente importantes de la teoría del consumidor, preferencias y la recta presupuestaria, los límites que enfrenta nuestro individuo. Y estos dos elementos que están representados a través de estos dos elementos, es decir, preferencias del consumidor, curvas de indiferencia y las restricciones, es decir, la recta presupuestaria. Ahora, con estos dos elementos, ahora estamos preparados para poder explorar el tercer elemento, es decir, cómo es que nuestro individuo, nuestro consumidor va a elegir esa sexta óptima. Considerando que estamos en un mundo de solamente dos bienes, ¿verdad? Entonces, la sexta óptima. ¿Qué nos dice nuestra sexta óptima? La sexta óptima no es más que la combinación de bienes que va a maximizar la satisfacción de nuestro consumidor considerando el límite, es decir, un presupuesto limitado, su restricción. Y las condiciones que deben cumplir esta sexta son las siguientes. Primero, esta sexta se debe ubicar sobre la recta presupuestaria. Recuerden que todos esos puntos que conforman la recta en sí, están encima de la recta, son puntos en los que el consumidor elige una canasta en la que va a consumir completamente su renta. Ok. Entonces, ese es un presupuesto que el consumidor va, si es que percibe todos los meses 80, 90, 120, la unidad monetaria que sea, eso lo va a gastar completamente en el consumo de estos dos bienes y eso se cumple en cualquiera de los puntos de la recta. Ok. Presupuesto. Entonces, condición número uno, esta sexta debe ubicarse en la recta misma. Ok. Segundo punto, debe ser la sexta de bienes con mayor preferencia para el consumidor. ¿Eso qué implica? Mayor preferencia, mayor utilidad. Ok. Entonces, debe ser aquella sexta que corresponde a aquella curva de indiferencia con el nivel más alto posible de satisfacción. ¿Qué significa eso? A ver, tenemos una pregunta. A ver, ¿qué significa eso? Entonces, vamos a verlo gráficamente, ¿ya? ¿Qué quieren decir estas dos condiciones para que se dé esta condición óptima? Tenemos acá tres curvas de indiferencia, ¿cierto? U1, U2, U3, y estas curvitas tienen puntos sextas que estamos representando, indicándolas, ¿no? Etiquetándolas con las letras que vemos en el plano. Ok. Entonces, a este gráfico con esta, digamos, un mapa parcial de curvas de indiferencia, vamos a agregarle un elemento más. Y es nuestra recta presupuestaria. Es esta recta azul. Fíjense que va acá. Entonces, ¿qué observamos ahora? Esta recta va a interactuar con las curvas de indiferencia de este determinado consumidor. Pero fíjense que solamente un punto, ¿ya? Y una curva va a ser la ganadora, la elegida para poder optimizar. Es decir, para poder tener ese consumo óptimo, ¿no? ¿Cuál será esa curva? A ver, vamos a analizar diferentes puntos ahí. Por ejemplo, ¿qué opinan de la sexta E? ¿Ok? ¿Cumple con las condiciones que hemos mencionado anteriormente? Esas dos condiciones que este punto debe ubicarse sobre la recta presupuestaria y que debe ser el nivel más alto de satisfacción, utilidad. No, para nada. Exactamente. No cumple. ¿Por qué no cumple? Porque fíjense, justo el punto E está por debajo de nuestra recta presupuestaria. Y podemos ver claramente que hay puntos que son mucho más atractivos. ¿Verdad? ¿Cuál creen que podría ser entonces el punto? A ver, ¿qué opinan del punto D? ¿Qué nos dice el punto D? La sexta D. ¿Qué? ¿Creen que esa sexta podría ser la sexta que nos ayudaría a alcanzar esta condición de óptimo? ¿Qué opinan del punto D? ¿Está por encima de la canasta? A ver, pero respondiendo a la pregunta, Stephanie, ¿esa sexta D será óptima o no será óptima? Esa es la pregunta. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? No. ¿Por qué no? Porque está por encima de lo que es óptimo, que vendría a ser los puntos que están dentro de la rayita azul. La recta, la recta presupuestaria. ¿Por qué recta? La recta presupuestaria. Entonces, sí, correcto. Es decir, nuestra sexta D es muy atractiva, ¿cierto? Porque está por encima de, ¿no? Entonces, más es mejor y es mayor nivel de satisfacción. Sí, súper, ¿no? Alcanzar ese nivel. Pero el problema que va a enfrentar aquel individuo es el siguiente. Su restricción presupuestaria no le da para poder consumir esa sexta. ¿Por qué? Porque esa sexta se ubica por debajo de esa curva. Entonces, escapa de sus capacidades de consumo. O sea, su capacidad adquisitiva. No cuenta con ese ingreso, ¿no? Ingreso suficiente para poder alcanzar este punto de vista. Por lo tanto, es una sexta inalcanzable. Y ahí yo no puedo, como individuo, optimizar. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra sexta ganadora? La sexta elegida. ¿Cuál será, entonces? La sexta C, Romina. Correcto. Así es. ¿Por qué esta sexta C es la sexta? Porque, fíjense, justo en ese punto sucede lo siguiente. La curva de indiferencia, en este caso nuestra elegida será la curva U2. Va a ser tangencia con nuestra recta presupuestaria. ¿Qué implica eso? Que la pendiente de la curva de indiferencia va a ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria. Y eso se va a cumplir en este punto C. ¿Ok? Es por eso que nuestro punto C va a ser el punto o la sexta, por decirlo así, ganadora. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que esta parte queda bastante clara, bastante intuitiva, ¿no? Ahora vamos a ver qué implicancias hay detrás de esa sexta. ¿Qué significa ese punto de tangencia que hay detrás de él? A ver. Entonces, fíjense acá simplemente trazado algunos puntitos. O sea, trazado acá para que se pueda ver cuál es el valor de la sexta B y cuál es el valor de esta sexta C. La sexta ganadora. Entonces, a ver, continuemos. Ok. Entonces, condiciones para poder determinar cuál es la sexta óptima. Primero, ya hemos dicho, la curva de indiferencia más alta, que en este caso se cumple, que es Q2. La cual debe ser, a su vez, tangente a nuestra recta presupuestaria. Y eso es importante, ¿verdad? Porque recuerdan el punto que estaba por encima, escapaba de nuestra capacidad para poder. Pagar, ¿no? Dado nuestras restricciones en renta e ingreso, no podemos alcanzar ese punto. Por más que nos gustaría, no nos alcanza. Entonces, aquí, a partir de ese punto, vemos que esa condición se da justo en ese punto de tangencia. ¿Ok? Entonces, en este punto se cumple lo siguiente. Que nuestra relación marginal de sustitución va a ser igual a la relación de precios. En ese momento les dije que justo en ese punto de tangencia sucedía lo siguiente. Que las pendientes, tanto de la curva como de nuestra recta, iban a coincidir. Es decir, van a ser iguales. Ya sabemos que la relación marginal de sustitución no es más que la pendiente de nuestra curva de indiferencia. Y la relación de precios no es más que la pendiente de nuestra recta presupuestaria. Y eso lo hemos explorado en la clase anterior. ¿Ok? Entonces, recapitulando. En la sexta óptima se da esta condición, esta situación. Tangencia entre la curva de indiferencia, la recta presupuestaria y, por ende, hay una igualdad en las pendientes de estos dos elementos. ¿Ok? ¿Claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Entonces, la sexta C va a ser nuestra sexta óptima, va a ser la sexta que maximiza la satisfacción del consumidor. Y bueno, ya hemos respondido a este tipo de preguntas. ¿Por qué la sexta B no puede ser? ¿Por qué la sexta B no puede ser? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Porque justo en ese punto se cumplen las condiciones que ya hemos mencionado. ¿Verdad? Bueno, para entonces maximizar la satisfacción del consumidor, se tiene que cumplir esta condición. ¿Cierto? Y esa va a ser nuestra misión de optimización. A partir de este punto les pido que tengan esta relación acá pendiente. ¿Ok? Como un post-it. ¿Por qué? Porque vamos a, a medida que vayamos avanzando con las diapositivas, vamos a ver cómo vamos a irle agregando ciertos cambios a esta condición de optimización. ¿Ok? Así que hay que estar atentos con esto. Entonces, post-it RMS es igual a la relación de precios de baviones. ¿No? Por un lado, pendiente de la curva de indiferencia es igual a la pendiente de nuestra recta presupuestaria. ¿Ok? Entonces, esto va a ser una solución interior. ¿Qué quiere decir una relación interior? Que simplemente se va a dar dentro de nuestro plano, en algún punto, por ejemplo. Nos vamos a situar este realizando. Imagínense. El punto C es una solución interior. Pero, si justo acá en el punto B se le diera una tangencia, también sería una solución interior. Y así en cualquier otro caso. ¿Ya? Vamos a ver luego qué es una solución de esquina, pero vamos por partes. Entonces, regresando al punto de partida. Volvamos con este punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que nuestra cesta, C, se cumple esta condición. ¿Ok? Tangencia, igualdad de pendientes. Entonces, ya sabemos que esta igualdad se debe cumplir. ¿No? Vamos a ver nuestro pausito acá. Ahora, vamos a ir. Voy a explicarles brevemente un caso especial. ¿Ya? Que va a ser contraste con esta solución interior. Y esa solución interior tiene que ver con esta condición de inundación de pendientes. Fíjense. Si nuestra relación marginal de sustitución es mayor o menor que el ratio de precios, no va a ser posible maximizar la satisfacción y la utilidad del individuo. ¿Ok? Porque se tiene que cumplir esta igualdad. Sin embargo, tenemos un caso súper, súper especial en el que esta condición no se va a cumplir, pero aún así vamos a poder optimizar. Entonces, lo que se conoce como una solución de esquina. ¿Qué quiere decir una solución de esquina? ¿Qué nos hace pensar una solución de esquina? A ver, ¿qué se les viene a su mente? ¿Cuál sería la intuición de una solución de esquina? ¿Qué será eso? ¿Alguna intervención? ¿Alguien se anima a, se aventura a responder esta pregunta? ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué nos dice la solución de esquina? Patricia nos dice por interno, solo se elige un pie. Efectivamente, fíjense, en las soluciones interiores vamos a tener combinaciones de, entre ambos bienes, ya entre el bien X e Y. Sin embargo, ante una solución de esquina se va a consumir todo de un bien y nada del otro bien. ¿Qué nos hace pensar en este tipo de solución? ¿A qué nos lleva? ¿A qué tipo de bienes, relación de bienes, nos lleva a pensar que podría llevarnos esto a una solución de esquina? Bienes, sustitutos, exacto. Ahora vamos a ver por qué. Y esto está, tiene que ver mucho con la forma de las curvas de indiferencia del individuo. Ahora vamos a ver esto. Fíjense. La solución de esquina es un caso especial que deben de tomar presente, en cuenta en el que no se cumple justo esta condición de optimización. Entonces, en esta situación vamos a tener que la RMS va a ser igual a la pendiente de la recta presupuestaria de nuestro consumidor. Y sí, sucede con bienes sustitutos. Entonces, ¿qué sucede acá? Solamente vamos a consumir uno de los dos bienes. Por eso es que nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Por eso se le llama solución de esquina. Ahora les voy a mostrar con más detalle porque se le dice esquina. Pero sí, te vas de un extremo a otro. Entonces, vamos a tener dos situaciones. La primera situación es aquella en la que la relación marginal de sustitución va a ser mayor que la relación de precios. Y en este caso vamos a consumir solo el bien X. Es decir, nuestra sexta óptima será un X, 0. Y en el segundo caso vamos a tener el caso opuesto. Es decir, nuestra relación marginal de sustitución, la pendiente de nuestra curva de indiferencia, va a ser menor que la relación de precios. Y por tanto, nos va a llevar al otro lado. Es decir, se consumirá solo el bien Y. Y la sexta óptima sería un 0,Y. ¿Por qué se dan estas situaciones en las que vamos de un lado a otro? Son bienes sustitutos, ¿recuerdan? Entonces, ¿qué pasa cuando los bienes sustitutos? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la intuición detrás de los bienes sustitutos? ¿Quién se anima a responder? ¿Qué es lo que pasa en una situación de bienes sustitutos? Si sube el precio de uno o baja el precio de uno, bueno, vamos a asumir un alza. Yo me voy a ir directamente a consumir el bien más barato. ¿Verdad? Por eso es que me voy al otro lado, ¿no? Y todo mi consumo se enfoca en ese bien, nada más, porque es más barato. Y al fin y al cabo son sustitutos, entonces lo puedo reemplazar. Y es por eso que se dan este tipo de soluciones. Por la naturaleza de las preferencias, y eso se ve reflejado en la forma de las curvas. Entonces, Patricia nos dice, ¿se pueden intercambiar un bien por otro? Sí. Por su naturaleza, la naturaleza de las preferencias. Se pueden reemplazar fácilmente. Entonces, pregunta, acá les hago una pregunta. ¿Qué sucedería si con bienes sustitutos sucede esta situación? Que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Es algo que podría suceder, sí, sí, sí. Pero los animo a explorar esta pregunta, ¿ok? ¿Qué pasaría? Gráficamente, ¿qué se les ocurre que podría ser esto? Les voy a presentar primero las dos situaciones para que vean con más detalle a qué nos referimos. Y luego podemos explorar un poquito esta pregunta. O simplemente se las puedo dejar para que ustedes lo exploren completamente por su cuenta también, ¿no? A ver, vamos a ver estas dos situaciones. Representación gráfica. Primero, relación marginal de sustitución es mayor que nuestra relación de precios. ¿Esto qué nos indica? Vamos a tener rectas acá. Ahora, recordemos que las curvas de indiferencia para bienes sustitutos son rectas. Ya no vamos a tener esas curvas de indiferencia convexas de las que hemos hablado y hemos dicho, ah, la relación marginal de sustitución va cambiando y va decreciendo. No. Es una forma distinta porque las preferencias en este caso particular son distintas. Entonces, vamos a tener rectas. Entonces, estas rectas van a interactuar con la recta presupuestaria. Y justo para este caso particular en el que la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente, de esta forma particular de turva de indiferencia, va a ser mayor a la relación de precios. Entonces, justo para esta particular situación, nuestra sexta óptima va a estar representada por el punto C. Y eso es una solución de esquina en la que vamos a consumir completamente del bien X y nada del bien Y. ¿Ok? Caso opuesto. Caso opuesto va a ser aquel en el que la relación marginal de sustitución va a ser mayor que la relación de precios. O sea, la pendiente de uno va a ser mayor que la pendiente del otro. Y vamos a tener esta situación, fíjese. Estamos trabajando con una misma recta presupuestaria, pero lo que está cambiando es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, van a ver que en este caso, esta recta se va a hacer un poco más plana, a diferencia de que en el otro caso que era mucho más empinada. Y esto nos lleva al caso en el que vamos a consumir completamente del bien Y y nada del bien X, y justo vamos a estar en este punto de acá. Y en el que se da esa intersección entre la recta presupuestaria y la curva de indiferencia. Bueno, la recta, recta de indiferencia. ¿Cómo le dicen recta de indiferencia? Yo digo, calzaría, ¿verdad? En fin. Entonces, fíjense que para este caso particular vamos a tener estos dos puntos que van a ser las cestas óptimas. Para este caso específico. ¿Ok? Entonces, esta es la excepción. ¿Ok? En la que no se cumple que la relación marginal de sustitución es igual a nuestra relación de precios. Caso especial. ¿Ok? Entonces, recordar esta situación. Ahora, vamos a continuar. Ahora vamos a conversar un poco sobre la utilidad. ¿Qué sucede para este caso? Ya hemos dicho que la curva de indiferencia más más alejada del origen va a representar niveles mucho más altos de utilidad. ¿Verdad? Entonces, podemos convertir nuestro problema de la elección del consumidor en un problema de maximización de la utilidad sujeto a la restricción presupuestaria. ¿Ok? Vamos a maximizar esa satisfacción considerando que tenemos nuestra restricción presupuestaria que está representada a través de esa renta, digamos, mensual, ¿no? Y que limita nuestras posibilidades de poder consumir más y más, ¿no? Entonces, considerando estos dos elementos, nosotros decidimos. Y eso lo hemos visto gráficamente en diapositivas anteriores. Entonces, a partir de este punto quiero introducir un nuevo concepto. Y es el concepto de utilidad marginal. ¿Qué nos dice nuestra utilidad marginal? La utilidad marginal se va a encargar de medir la satisfacción adicional que se obtiene consumiendo una unidad más de un bien. ¿Ok? Fíjense que en este término marginal, ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el concepto de la relación marginal de sustitución. ¿Verdad? Esa disposición a consumir una unidad adicional más, lo cual implica una renuncia. ¿Cierto? Bueno, acá, la utilidad marginal nos muestra qué tanta satisfacción adicional podríamos obtener al consumir una unidad más de un bien. ¿Ok? Entonces, este aumento en la utilidad marginal será decreciente. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién se animaría a darle un ejemplo sobre este concepto de utilidad marginal para poder entender? Vamos a ir adelante con, explicando con más detalle cómo esto está, cómo se comporta la utilidad marginal dentro de una determinada curva de diferencia. Pero a ver, ¿alguien se anima? Por ahí, ¿alguien que haya leído algo antes de la clase? ¿Se anima a dar un ejemplo sobre esta utilidad marginal? ¿A qué nos referimos con satisfacción adicional? Después de obtener una unidad más de un bien, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería la intuición? Romina, te escuchamos. O sea, un ejemplo me parece, en un caso de que el consumidor tenga hambre, entonces va comiendo, por ejemplo, una cucharada más, una cucharada más de comida, entonces tiene más satisfacción porque va saciando su hambre. Sin embargo, cuando, por ejemplo, no sé, a la décima cucharada, ya al comer una onceada, ya es distinto su nivel de satisfacción, por eso es que es decreciente, porque ya no entiendes esas necesidades. Y poco a poco va llenándose, por eso es cierto. Súper. Gracias, Romina. Sí, muy bien. Exacto. El clásico ejemplo, el clásico de Romina nos ha dado el ejemplo de la comida, y acá simplemente estamos viendo la utilidad marginal de un bien. Bueno, ya, luego cuando nos traslademos al plano de dos bienes, vamos a analizarlo con más detalle. El clásico de clásicos es el ejemplo del agua. Saliste a correr, te mueres de sed y dices, oh, una tienda, vamos a comprar una botella, ¿no? Nos compramos una botella de agua, abrimos y, uf, el primer sorbo de agua es espectacular, porque es algo que no podías con la ciencia, uf, qué maravilla, ¿no? Nos sabe a gloria. Y el segundo sorbo nos va a saber a gloria, pero no tan a gloria, un poquito menos de gloria. El tercer sorbo, igual, va a ser bacán, pero ya no tan bacán como el anterior, y así sucesivamente hasta que terminemos saciados, y digamos, ya no más, porque ya es suficiente, estoy bien con lo que he consumido. Es una idea de cómo cada sorbo o trago adicional de agua va decreciendo, decreciendo a medida que vamos consumiendo, es una forma de explicar esta utilidad marginal decreciente. ¿Ok? Es un super ejemplo para poder entenderlo, y decirlo, a medida que voy consumiendo más, va haciéndose más pequeño, más pequeño, ingreso, esa satisfacción adicional que me reporta consumir una unidad más de un determinado bien. ¿Ok? Y eso nos remite al concepto de utilidad marginal decreciente. Es decir, que cuanto más se consuma de un determinado bien, menos aumenta nuestra utilidad, o la satisfacción con el consumo de más y más y más unidades, va siendo más pequeño, pequeño, pequeño. ¿Ok? ¿Ok? Entonces. Ahora, eso lo hemos visto en el ejemplo que les acabo de dar, y el ejemplo que es muy oportuno de Romina. Estos dos ejemplos nos ilustran lo que, qué pasa con la utilidad marginal de un bien determinado. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo se sitúa en un plano con dos bienes? ¿Qué va a pasar con la, cuál va a ser el comportamiento de su utilidad marginal a lo largo de una determinada rueda de indiferencia que nos muestra diferentes combinaciones de consumo entre los bienes? Vamos a ver qué sucede. Fíjense. Pensemos en el movimiento este que les acabo de mencionar a lo largo de una determinada rueda. ¿Qué sucede cuando nos desplazamos de un punto, o mejor dicho, de una cesta a otra cesta de manera descendiente? ¿Qué sabemos eso? Eso ya lo hemos visto. Vamos a tener un trade-off, una sustitución. Renunciamos de un bien para tener una unidad adicional del otro bien, ¿cierto? Y así mantenemos la utilidad, utilidad, ¿ok? Constante. ¿Ok? Ahora, antes de pasar, quiero hacer una aclaración que es importantísima. Tenga mucho cuidado de no confundir el concepto de utilidad total con utilidad marginal. Son dos cosas distintas. ¿Qué pasa con la utilidad total? La utilidad total nos indica que es la satisfacción total por el consumo de bienes. Y esa utilidad total a lo largo de una determinada curva de indiferencia se va a mantener constante. Ahora, ¿qué pasa con la utilidad marginal? La utilidad marginal no es más que aquella satisfacción que nos reporta el consumo de una unidad adicional de un bien. ¿Ok? Entonces, esos dos conceptos, utilidad basada, la utilidad marginal, tenganlo presente. Que no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, continuamos explorando qué pasa con la utilidad marginal. Fíjense. Acá tenemos nuestra curva de indiferencia y la vamos a ir desplazando. Y ya sabemos que se da una sustitución entre bienes, ¿no? Una unidad adicional. Si queremos tener una unidad adicional del bien X, vamos a tener que renunciar a unidades de nuestro otro bien. En este caso, del bien vestido. ¿Cierto? Ahora, fíjense en algo que es interesante. A la hora que nosotros pasamos de un punto a otro, ¿ya? De la cesta B a la cesta C. Déjenme ver. No las he etiquetado acá, pero a ver, vamos a asumir, ¿ya? Que este punto de acá, no estoy indicando exactamente cuál es esta cesta, pero es una cesta que está por encima. La transición de B a C va a implicar cosas, ¿no? Sabemos que va a haber un intercambio de bienes, va a haber renuncia de un bien para tener una unidad adicional del otro bien. Pero en términos de utilidad marginal van a suceder cosas. Y eso es lo que vamos a explorar ahora. Fíjense. A la hora de pasar de un punto o de una cesta a otra de manera descendiente, ¿ya? Vamos a tener un consumo adicional de X, ¿cierto? ¿Sí? Hasta aquí vamos con... Claro, ¿no? Y ese consumo adicional lo vamos a representar como si fuera un delta X. Vamos a llamar delta X ese consumo adicional. Ese consumo adicional va a generar una utilidad marginal, la cual vamos a representar como UMX. Es decir, utilidad marginal del bien X. ¿Ok? Si multiplicamos estos dos elementos, vamos a tener el valor del aumento total de la utilidad, lo cual va a estar representado por utilidad marginal de X por ese consumo adicional delta X. Y eso va a representar el aumento total de la utilidad por ese consumo adicional. ¿Ok? Eso se va a dar justo cuando estamos trasladándonos, ¿no? De un punto a otro. Consumiendo una unidad adicional del bien X, ¿ya? Pero, ¿qué sucede al hacer ese, digamos, ese traslado de una a esta otra? Además de este consumo adicional. También tenemos una renuncia, ¿cierto? Experimentamos una renuncia del bien, de unidades del bien Y para tener este consumo adicional de X. Y en términos de utilidad marginal, ¿qué significa eso? La renuncia, ¿ya? La vamos a representar a través de delta Y, que es la renuncia del consumo de unidades de Y. Y eso hará que se reduzca mi utilidad marginal, la cual la vamos a representar como UMY, es decir, utilidad marginal del bien Y. Y al llevarse a cabo esta renuncia, eso va a hacer que nuestra utilidad también se reduzca. Entonces, la reducción total de esa, de la utilidad a la hora de pasar más o menos esta otra, va a estar representada por utilidad marginal de Y multiplicado por delta Y. ¿Ok? Ahora, esto, vamos a juntar estos dos elementos para que se entienda lo siguiente. Formalmente, ¿cómo podemos representar esto? Fíjense, de la siguiente forma. Utilidad marginal, ya es utilidad adicional por el consumo adicional que tenemos de X, ¿ya? Que multiplicados estos dos elementos me van a dar el aumento total de la utilidad por el mayor consumo del bien X. Y a esto le voy a sumar el otro elemento, que está representado por la renuncia del consumo de Y, lo cual no es más que la multiplicación de esa reducción en el consumo por la reducción en la utilidad marginal que representa ese consumo, esa renuncia de ese consumo. Y esto se tiene que igualar a cero. Ahora yo les pregunto, ¿por qué tendría que igualar a cero? ¿Por qué es igual a cero? ¿Qué les dice su intuición? Fíjense, nosotros nos estamos trasladando de un punto a otro dentro de una determinada curva de indiferencia. ¿Y qué pasa cuando nos trasladamos de una cesta a otra dentro de una curva de indiferencia? ¿Qué pasa con el nivel de utilidad? ¿Son indiferentes? Pero fíjense, el nivel de utilidad dentro de una determinada curva de indiferencia es constante. Entonces, tiene que darse entre estos dos elementos, ¿ya? Entre lo que sucede cuando se da este consumo adicional de X y lo que sucede cuando renunciamos al consumo de Y por tener más consumo adicional de X, es que estos dos efectos se tienen que contrarrestar de tal forma que nos permita tener una utilidad constante a lo largo de una determinada curva de indiferencia. Es por eso que va al cero ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Se va a dar un efecto de compensación, y acá estamos planteando eso en términos de utilidad marginal. Porque al final, la utilidad marginal que recibimos con el consumo adicional de X, más la utilidad multiplicado por ese consumo adicional, más la renuncia que representa ese consumo de Y por tener más de X, va a representar también una disminución en la utilidad marginal de Y. Y como ya sabemos, nuestra utilidad permanece constante a lo largo de una determinada curva de indiferencia. Y es por eso que estos dos efectos se van a contrarrestar. Y es por eso que eso, por eso formalmente representamos esto a través de la suma de estos aumentos totales de utilidad, que va a ser igual a cero. Y es que a la hora de ponerlo en estos términos, simplemente va a suceder lo siguiente. Vamos a tener esta situación. Entonces, sí, el aumento por un lado va a contrarrestar la caída por el otro lado, haciendo que nuestra utilidad a lo largo de la curva de indiferencia permanezca constante. Entonces, como les he mencionado, es importante que distingan claramente la diferencia entre el concepto de utilidad total y el de utilidad marginal, que es esa utilidad adicional. Mientras que la utilidad total conforma el conjunto de el efecto total de trasladarse de un punto a otro. Y ya sabemos que dentro de una curva de indiferencia es constante nuestra utilidad. Entonces, a partir de esta explicación que me interesa que quede clara, vamos a saltar a otro concepto que es importante, una nueva relación. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? Josué, por favor, te escuchamos. Sí, no entendí mucho porque al fin y al cabo la utilidad es constante. No me queda claro si es la utilidad marginal o solamente la utilidad total. No, no. No, no. Sí, sí. A ver, regreso ya un poco. A ver, Josué, recordemos, yo lo que acabo ahorita de explicar en términos de utilidad marginal, marginal, ojo, marginal, utilidad adicional, marginal, es lo que sucede cuando nosotros nos trasladamos de la cesta C a la cesta D. Y por definición y por clases anteriores sabemos que la utilidad a lo largo de una determinada curva de indiferencia va a permanecer constante. Es decir, va a ser igual ya sea en el punto B, C, D, E. Va a ser igual en todos los puntos y conforme a una determinada curva de indiferencia. Es por eso que luego en esta representación formal coloco el 0 al final, porque al final se tienen que cancelar ambos efectos para que permanezca constante. Ahora, ¿qué cosa debe permanecer constante? ¿A qué me refiero con ello? Y es que a la hora que nosotros nos traslademos de la cesta B a la cesta C, digamos, de manera descendente a lo largo de una curva de indiferencia, van a darse cambios. Hemos dicho que se da una sustitución entre los bienes, ¿verdad? Y eso nos remite un poco al concepto de relación marginal y sustitución. Vemos, ah, para pasar del punto B al punto C y seguir teniendo el mismo nivel de satisfacción, utilidad, yo voy a tener que renunciar a unidades de Y para tener una unidad adicional de X. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso? Es importante tener presente eso, ¿ok? Entonces, cuando se da eso, en términos de utilidad marginal también van a suceder cosas. Es decir, cuando yo me traslade del punto B al punto C, es decir, cuando yo desea obtener una unidad adicional del bien X, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Yo voy a aumentar mi consumo de X para luego, para renunciar a unidades del bien Y. Pero al hacer eso, va a haber un impacto en mi utilidad marginal. Y en el caso del bien X, mi utilidad marginal va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo más. Pero en el caso del bien Y, ¿qué va a suceder? Como estoy renunciando, ¿qué va a pasar con mi utilidad marginal? Se va a ver reducida por esa renuncia, ¿ok? Entonces, si yo aumento mi consumo de algo, estamos en el plano de la curva de indiferencia solamente, esa utilidad marginal va a aumentar. Si yo renuncio a mi consumo de algo, esa utilidad marginal va a disminuir. Entonces, ya hemos dicho que al multiplicar ese consumo adicional por mi utilidad marginal de ese consumo adicional, yo voy a tener el impacto sobre la utilidad total del consumo adicional de ese bien. Y lo mismo en el caso del otro bien, en el caso de la renuncia, al multiplicar esa cantidad adicional a la cual yo estoy renunciando para tener del otro bien y su respectiva utilidad marginal, la cual va a ser, va a ver, se va a ver reducida porque estoy renunciando, estos dos efectos, ¿ya? Que vamos a tener de una mano a la otra, ¿ok? Se van a tener que contrarrestar. ¿Por qué? Porque por definición, a lo largo de una determinada curva de indiferencia, la utilidad permanece constante. Entonces, si por un lado va a aumentar la utilidad marginal, por el otro tiene que reducirse para yo mantener el mismo nivel de utilidad dentro de una misma curva. Eso es lo que explica esta relación que les acabo de mostrar, esta representación formal del concepto de utilidad marginal y lo que sucede cuando nos trasladamos de un punto a otro. Estos cambios. Quizás necesiten tiempo para digerir esto, sí, sí, dele. O sea, al principio puede ser un poquito denso, pero sí, espero que con esta explicación quede un poquito más claro. ¿Qué me dices, Josué? ¿Se entendió un poquito más? Sí, sí, mucho mejor. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, esa es la idea, ¿ya? Por favor, si hay algo que no queda tan claro, díganmelo, ¿sí? Porque sí me interesa que estas cositas queden bien. Entonces, vamos avanzando un poco, ¿ya? Nos hemos detenido un buen ratito en esto y, bueno, sí, es importante. Y es también este abstracto, entonces sí, puede ser un poquito pesadito. Pero bueno, fíjense, hemos llegado a este punto, ¿ya? En el que decimos, a la hora de reordenar, vamos a tener un elemento encostado y un elemento al otro lado, ¿no? Es decir, la utilidad marginal de X multiplicado por el consumo adicional de X va a ser igual a la utilidad marginal de Y multiplicada por la renuncia del consumo de Y, ¿cierto? Y van a ser iguales. Ahora, si esta expresión, ¿ya? Que es algo que sucede a lo largo de nuestra, de una determinada curva de indiferencia, la reordenamos, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y va a ser igual a esta expresión. Variación, o delta Y, variación del consumo de Y sobre la variación del consumo de X. Vamos a tener este, este cociente. A ver, pensemos, pensemos, pensemos. ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué hemos visto anteriormente esta expresión, verdad? Esta expresión de variación de, o bueno, delta Y sobre delta X. ¿Qué es eso? Estamos representando ahí. La relación marginal de sustitución. Súper, Daniela, gracias. Así es. Patricia también nos escribió por interno. Sí, la relación marginal de sustitución. Ajá. Interesante, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar esta expresión acá. Justo acá, la estoy poniendo en rojo. Y nos vamos a pasar a lo siguiente. Fíjense. Utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y va a ser igual a la relación marginal de sustitución. ¿Y qué es la relación marginal de sustitución? No es más que... No es más que... La pendiente de nuestra curva de indiferencia. Entonces, otra forma de representar, ¿ya? Esta relación marginal de sustitución es a través del cociente de las utilidades marginales de los bienes. ¿Ok? Entonces, tengamos esta expresión acá. Recuerden que hace un momento, hace varias diapositivas, atrás le dije, chicos, tengan en mente esta expresión. Bueno, esta también, recuérdenla porque vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a llamarle 1, ya, esto. Entonces, anteriormente, y esto es lo que les dije, tenganlo en pausa de acá. Ahora, sabemos que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Y fíjense que esta es nuestra condición de optimización que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, a esto le vamos a llamar 2. Si vinculamos 2 y 1, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una, digamos, una reformulación de la condición de optimización. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una nueva expresión para nuestra condición de optimización, en términos de utilidad marginal. Entonces, podemos decir que la relación marginal de sustitución, es decir, la pendiente de nuestra curva de indiferencia, va a ser igual a la relación, o mejor dicho, al cociente, entre la utilidad marginal del bien X y la utilidad marginal del bien Y. Y esto se va a igualar a... A la relación de precios, no es más que la pendiente de nuestra recta presupuestaria. Y en esto, en este punto, en el que coinciden estos valores de estas respectivas pendientes, de estas curvas, perdón, sus respectivas pendientes, va a darse esta condición de optimización. Entonces, tengamos esta condición en otro post y de acá, ¿ya? Porque nos va a ser muy útil para los ejercicios que vamos a ver hoy. Son las 9.1. Sugiero una pausa hasta las 9.11. Y, bueno, nos vemos en 10 minutos para continuar con la clase. Ok. Ok. Gracias. So, para continuar con la clase. La clase es la libre. Que sería perfecta. No, ahora, se nos va a enseñar con la clase. December 20. Dios lo hace a esa semana. Creo que fue la limoneza. entend atención con la clase. Mas apl��ad a todo el proceso. Creo que seguir en esa parte sintalita. y analizan los seminarios para esto, motoría esta creita con el threatenamiento. Gracias. 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 OK. Estamos regresando a la clase. Vamos a continuar con la segunda parte. La red 11. Procedo a compartirles mi talla. OK. Nos quedamos justo aquí. Aquí, en el momento en el que hemos reformulado la condición de optimización, estamos teniendo una nueva forma, una nueva forma de expresar nuestra condición de optimización. Una nueva forma de expresar cómo es lo que sucede en ese punto de tangencia en el que coincide la recta presupuestaria con la curva de indiferencia del individuo. Y hemos dicho que ello sucede cuando la utilidad marginal del bien X sobre la utilidad marginal del bien Y va a ser igual a la relación de precios. OK. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Para poder avanzar? ¿Sí? Ahora vamos a continuar, entonces. Ahora, esto nos lleva al principio equimarginal. ¿Qué nos dice este principio? Si reordenamos la expresión anterior, no vamos a tener más que la siguiente expresión. La utilidad marginal de X sobre el precio del bien X va a ser igual a la utilidad marginal de Y sobre el precio del bien Y. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la utilidad del consumidor se va a maximizar cuando la utilidad marginal por unidad monetaria es igual entre bienes consumidos. En este caso, solamente estamos considerando dos bienes, pero esto es aplicable para N bienes. OK. Ahora, en este punto les dejo de tarea, por favor, para que exploren qué significa, qué representa este principio equimarginal y por qué es necesario alcanzar. Eso quiero que exploren para la siguiente clase. Y vamos a discutir este punto antes de continuar con la cuarta sesión la próxima semana. OK. Tarea. Tareísima. Vamos a pasar ahora a la maximización de la utilidad. Formalmente hemos dicho que la condición de optimización se deriva de la maximización de la utilidad del individuo sujeta a una restricción presupuestaria. Ok. Vamos a decir, en estos términos, si lo expresamos de la siguiente forma, vamos a tener maximización de la utilidad que depende de X y Y. Es decir, consumo de estos bienes va a estar sujeta a nuestra recta presupuestaria, la cual sabemos depende de los precios de los bienes y de nuestra renta o de la renta del individuo del consumidor. Y acá está justo la leyenda de lo que representa cada uno de estos términos que ya los conocemos y los hemos explorado anteriormente. Ahora, quería mostrarles algo. El método de los multiplicadores de Lagrange. Voy a hacer una observación acá que considero que es importante. Para este curso no vamos a utilizar este método para poder resolver los ejercicios. Ok. Para resolver los ejercicios va a ser suficiente conocer esta condición de optimización. Ok. Es suficiente con ello. Así que no se rayen con esto. Esto lo van a ver en facultad. Ahora, ¿por qué se los presento? Porque sí me interesa que sepan, ¿no? De la existencia de este método, que sepan por dónde va el asunto, cuáles son sus elementos, en qué consiste. Y quiero mostrarles algo interesante que se desprende de este método, ya que ahora les acabo de presentar esta condición de óptima, la sexta óptima, ¿no? En la que tenemos que las pendientes de estos elementos, es decir, de la curva de indiferencia y nuestra recta presupuestaria, coinciden, son iguales, dada esta tangencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el método de los multiplicadores de la branch? Nos dice, es una técnica que se usa para maximizar o minimizar, en este caso particular de la elección del consumidor va a ser para maximizar, una función sujeta a una o varias restricciones. ¿En qué consiste este método, esta técnica? Primero, formulamos el problema. Luego, pasamos a diferenciar el agrangiano y luego resolvemos las ecuaciones resultantes. No voy a entrar en tanto detalle explicándoles qué significa esto, este componente y demás. Pero la idea es, al presentarles el método, es simplemente que lo conozcan. Me imagino que en alguno de los cursos de mate lo han visto con más detalle. No tengo la certeza de ello, y si alguien por el chat me lo confirma, estaría genial. Pero igual es importante, me importa que sepan, me dicen acá en Mateco 2, perfecto, ya lo conocen, espectacular. Entonces, voy a ir al punto que me interesa, más allá de entrar en detalles matemáticos, ¿no? Primero se formula el problema, es decir, formulamos el agrangiano. Y este agrangiano es la función que será maximizada, ¿no? Entonces, los componentes van a ser la función de utilidad de un determinado problema, más una variable delta. No, no es delta, perdón, esto es... Me he olvidado, ¿cómo se llama esto? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esto? ¿La onda? Lambda, perdón, gracias. Súper, muchas gracias. Multiplicada por la restricción, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias por interno, por su ayuda. Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra función de utilidad que forma parte de este lagrangiano, más esta variable lambda, que va a estar multiplicada por la restricción. ¿Ok? ¿Ok? Segundo punto, procedemos a diferenciar el lagrangiano. Es decir, vamos a diferenciar... Disculpa, mi dato está acá justo atrás. Ya. Se diferencia el lagrangiano con respecto a tres variables. La primera, la cantidad que consumimos de min x, la segunda, la cantidad que consumimos de min y y y lambda. Y se van a igualar todas estas derivadas a cero. Entonces, tenemos el primer elemento, derivada del lagrangiano con respecto a x, derivada del lagrangiano con respecto a y, derivada del lagrangiano con respecto a lambda. No importa que se fijen mucho en estos resultados que obtenemos a la hora de igualar a cero. Fíjense. Para el caso del resultado que se obtiene por el lado de la diferenciación que se hace del lagrangiano con respecto a x, vamos a tener la utilidad marginal de x menos este lambda multiplicado por el precio de bien x. Algo similar vamos a obtener para el segundo caso en el que diferenciamos el lagrangiano con respecto a y, y luego el tercer elemento de este proceso de diferenciación del lagrangiano nos va a dar nuestra restricción presupuestaria. ¿Qué tenemos acá? Fíjense. Vamos a tener acá las condiciones necesarias para alcanzar un máximo. ¿Ok? Pero ahora voy a pasar al tercer punto y es que en este tercer punto vamos a resolver las ecuaciones resultantes de esa diferenciación. Vamos a tener un sistema con tres ecuaciones, con tres incógnitas, es decir, x, y y lambda. Fíjense qué tenemos, qué expresiones tenemos empezando por la uno, siguiendo por la dos y la tres. ¿Qué observan acá? Esto es lo que me interesa que vean. ¿Qué compone la expresión uno? ¿Qué compone la expresión dos? Tenemos las utilidades marginales y los precios, ¿verdad? ¿Y esto a qué nos lleva? Mi punto es, al mostrarles esto, lo que quiero mostrarles es que al llevar a cabo este método, esta condición de óptimo que les he mostrado intuitivamente cómo sale, cuál es el, cómo es que se da, cuál es su forma y demás, se va a desprender de estas ecuaciones. Entonces, exacto, me dicen por interno, se cumple la igualdad de optimización. Así es. Entonces, es así como quería mostrarles cómo es que estas condiciones aparecen dentro de este método de los multiplicadores de la branch. ¿Ok? Es un método que se utiliza para poder maximizar la utilidad sujeta a una restricción, ¿no? En este caso, la recta pues posterior. Entonces, a la hora de resolver este sistema de ecuaciones, podemos obtener los valores óptimos para x y y. Y estos valores nos van a mostrar cuáles son las cantidades que maximizan la utilidad de nuestro individuo. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco con el punto que les manifesté hace un momento. Nota. No vamos a usar este método para resolver los ejercicios, pero es importante conocerlo y saber cómo plantearlo. Y mi objetivo era mostrarles cómo es que a través de este sistema podemos tener esta condición de optimización, ¿no? Entonces, en este curso vamos a usar exclusivamente la condición de optimización de manera directa para resolver los diferentes ejercicios. que vamos a trabajar hoy día y van a trabajar mañana en sus sesiones dirigidas con sus respectivos jefes de práctica. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con un ejercicio. Vamos a ir al ejercicio número uno. ¿Qué nos dice el ejercicio número uno? Vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestra condición de óptimo. Si uno ve a un consumidor que disfruta de viajar dentro de su país, es decir, llamémosle bien X, y viajar al extranjero, es decir, bien Y, vamos a tener la siguiente información. Tenemos información sobre los precios. El precio del bien X es igual a 100, el precio del bien Y es igual a 400, y nuestro ingreso es igual a 4K. Y la función de utilidad va a estar definida de la siguiente forma. 10 por X por Y. ¿Ok? Entonces, la pregunta del millón para este caso, ¿cuál será la sexta óptima? ¿Qué haremos entonces para resolver este ejercicio? No, no vamos a usar la branch. ¿Qué vamos a usar? Nos vamos a ir directo a nuestra maravillosa condición de óptima. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa hacer eso? Significa lo siguiente. Vamos a partir de nuestra recta presupuestaria. Vamos a plantearla. Y ya sabemos que la recta presupuestaria es esto. Precio de Y multiplicado por la cantidad consumida de Y, más el precio de X multiplicado por la cantidad consumida de X, igual a el ingreso. Esto, utilizando los datos del problema, se transforma en lo siguiente. 100Y más 400X igual a 4K. ¿No hay mayor ausencia acá? Claro. ¿Cierto? Simplemente reemplazar en la recta presupuestaria estos valores que son datos del problema. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a despejar. Vamos a ir ordenada bonita nuestra ecuación y vamos a despejar y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una recta presupuestaria, es decir, una recta cuya pendiente va a ser igual a menos 4. ¿Verdad? Nos vamos a ver el siguiente gráfico. Y, ¡clim! Acá tenemos nuestra curvita. Graficar y obtener estos valores, estos interceptos es bastante sencillo. ¿Verdad? Ahí tampoco hay mayor ausencia. ¿Ok? Entonces, primer paso, hemos planteado nuestra restricción presupuestaria, ya tiene forma y la hemos graficado. ¿Cierto? Ahí está nuestra recta. Esta línea celeste. Ok. Ahora vamos a pasar al siguiente punto. Y este segundo punto es, ahora que ya conocemos la condición de maximización, es decir, la vamos a representar nuevamente acá, el cociente de las utilidades marginales y el cociente de los precios, vamos a utilizarla para resolver el problema. Entonces, nosotros sabemos que nuestra función de utilidad es 10 por x por y. Lo único que tenemos que hacer es, para estimar, para saber, conocer cuál es la utilidad marginal de x, es simplemente diferenciar. Diferenciamos esta expresión con respecto a x, y va a ser simplemente 10y. Y para obtener la utilidad marginal de y, hacemos lo mismo, pero con respecto a y. Y obtenemos 10x. No hay más. Entonces, ya conociendo estas cosas, conociendo las utilidades marginales, y además conociendo los precios, simplemente procedemos a reemplazar. Y al reemplazar vamos a tener lo siguiente. 10y sobre 10x va a ser igual a 400 y sobre 100. ¿Ok? No hay más. Ordenamos esto y vamos a tener la siguiente expresión. Y sobre x igual a 4. Y esto nos lleva a y igual a 4x. Como tenemos una restricción presupuestaria, lo único que vamos a hacer es este elemento de acá, esta relación, la vamos a reemplazar en nuestra recta, para poder determinar los valores de x e y. Entonces, reemplazando 2 en 1, vamos a tener lo siguiente, simplemente. Esta expresión es la recta presupuestaria, la expresión anterior la reemplazamos, y directamente vamos a tener el valor de x, el cual va a ser igual a 5. Y reemplazando nuevamente este valor en 2, en la expresión 2, vamos a tener el valor de y, el cual va a ser igual a 20. Finalmente, ya que hemos determinado los valores de, tanto de x como de y, la cesta óptima va a estar representada por la combinación de bienes igual a 5,20. Y de ahí, simplemente lo que hacemos es, tenemos esto, ¿y ahora qué podemos hacer con esa cesta? Ah, me gustaría saber cuál es el nivel de utilidad que esa cesta me da. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. ¿Qué tenemos que hacer para saber cuál es el nivel de utilidad que esta cesta me da? A ver. ¿Reemplazarlo en la función de utilidad? Uh-huh. Muchas gracias, Josué. Sí, efectivamente, lo reemplazamos directamente estos valores, 5,20. Y tenemos, lo harán, 1,000. Esta cesta está ubicada en una curva de indiferencia cuyo nivel de utilidad es igual a 1,000. Se acabó. Ese es todo el ejercicio. Este es un ejercicio sencillo para mostrarles cómo utilizar esta condición de óptimo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que acá faltó algo. La representación gráfica, sí, me faltó mostrarles la representación gráfica. Simplemente acá, ahora, vamos a juntar estos dos elementos. La restricción, restricción presupuestaria, curva de indiferencia, el punto de tangencia está representado por la cesta c y su combinación, la cual es igual a 5,20. Tenemos una consulta por dentro, por chat. Profesora, ¿el 10 en la función de utilidad es por dato o de dónde salió? ¿De qué 10 me hablas? A ver, vamos a mirar. Ah, ¿te refieres a este 10xy? No, es dato. Esa es la forma de la función de utilidad. Julio, acaba de levantar su mano. A ver, por favor. Me había dado cuenta que la utilidad marginal de una de las variables sería la derivada de esa variable, o sea, la derivada, perdón, de la función utilidad con respecto a esa variable, ¿verdad? Así es, exactísimo. O sea, volviendo un poquito con este punto, a ver si es que quizás lo he explicado un poquito rápido. Estoy corriendo. ¿Dónde está? Espera un segundillo. Fíjense acá, utilidad. Por dato, siempre les van a dar la función de utilidad. ¿Cuál es la función de utilidad en cada ejercicio? Lo único que tienen que hacer es tomar esa función de utilidad y diferenciarla con respecto a x, por ejemplo, para obtener la utilidad marginal de x, y luego por y, para obtener la utilidad marginal de y. Es por eso, para este caso específico, en el que tenemos una función de utilidad igual a 10 por x por y, o 10xy, en el que simplemente cogemos la función y la diferenciamos con respecto a x. Y al hacerlo obtenemos este 10y. Y lo mismo lo hacemos con respecto a y. Y tenemos la utilidad marginal de y, lo cual es igual a, o la cual es igual a 10x. Nada más. ¿Ok? ¿Queda claro este punto? Escríbame por chat. Sí, sí. No sé. Dígame algo. Creo que sí está claro, ¿no? ¿Sí? Súper. Muy bien. Claro. Genial. Entonces, eso es todo con respecto al ejercicio 1. Es un ejercicio sencillo que el objetivo es mostrarles cómo utilizar la condición de utilidad directamente con los datos disponibles. Entonces, ahora que hemos finalizado con el ejercicio 1, vamos a pasar al ejercicio 2. Este ejercicio... Segundito. Hasta la representación gráfica. Ya. El ejercicio 2 es un ejercicio especial. ¿Por qué es un ejercicio especial? Porque vamos a tener una situación interesante. Fíjense. Fíjense. Sea un consumidor que gusta de carne de cerdo y carne de res. ¿Ya? Tienes carne de cerdo en el eje X, eje de las abscisas. Y carne de res en el otro eje, ¿no? En el eje de las ordenadas, representando el bien Y. ¿Qué tipo de relación pueden identificar aquí? Y carne de cerdo o carne de res. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tipo de bienes podrían estar representando esta situación? A ver... Julio acaba de levantar su mano. Te escuchamos. Julio. Iba a decir lo que pusieron en el chat, que era bienes sustitutos. Sí. Muchas gracias Julio. Así es. Hasta justo Romina comparte con nosotros y nos dice bienes sustitutos. Patricia. Dafne. Sí. Correctísimo. Bienes sustitutos. Así es. Entonces, vamos a ver este caso particular. Ya lo hemos mencionado en diapositivas anteriores que este es un caso especial. Caso en el que nuestra relación marginal de sustitución ya no va a ser igual a nuestra relación de precios. Ya no vamos a tener una solución interior, sino más bien va a ser una solución de esquina. ¿Ok? Y va a llegarnos a un extremo o a otro, es decir, a consumir todo de un bien o todo del otro bien, dependiendo cómo se relacionen las pendientes de estas curvas. O bueno, de estas rectas, ¿no? Porque al final son rectas, ¿no? Recordemos que en el caso de bienes sustitutos, nuestras curvas de indiferencia van a estar representadas por rectas. Y la relación marginal de sustitución va a ser constante. ¿Ok? Entonces, continuemos con el problema. Estos son los datos que nos proporcionan. Precio, precio del bien X, precio del bien Y, otros son iguales. Y tenemos el ingreso del individuo, el cual es igual a 200. Entonces, continuemos. Uh, caramba. Ahora tenemos la función de utilidad. Fíjense. Esta función de utilidad. Todo sería más X. ¿Qué nos está representando esta función de utilidad? Una recta. Entonces, el mapa de curvas de indiferencia para este individuo y para estos bienes va a ser un mapa de rectas que representan esta sustitución que se da entre estos dos bienes. Entonces, la pregunta, ¿cuál será la sexta óptima? Vamos a resolver. ¿Qué hacemos para resolver este caso especial? Punto número uno. Datos del problema. Vamos a juntar todos nuestros datos. Los vamos a poner en un costadito. Vamos a tener aquí a la mano nuestra función de utilidad. Y vamos a empezar con nuestra recta presupuestaria. Sabemos que esta es la recta presupuestaria, su forma. Lo único que hay que hacer es simplemente reemplazar los datos del problema. ¿No? Y vamos a tener la siguiente forma. Fíjense acá. Precio del bien Y. Precio del bien X. Y el ingreso. Bueno. Y luego arreglando, poniéndola bonita. Vamos a tener lo siguiente. Que Y es igual a 50 menos X. Es decir, tenemos una recta con una pendiente igual a... ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Ahí está. Menos uno. Exacto, Patricia. Menos uno. Menos uno. Entonces, sí. La pendiente de esta recta es igual a menos uno. Entonces, ya hemos cubierto la primera parte del problema. Ahora vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué pasa con la siguiente parte? Vamos a representar gráficamente nuestra recta. No hay mayor ciencia al hacer esto. Simplemente la trazamos y fíjense. Intercepto para este lado 50 y acá también 50. Ya está. Listísimo. Ahora continuamos con la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les sugiero hacer en este caso especial? Sabemos que la función de utilidad es una recta. Entonces, ¿cómo serán las curvas de indiferencia? Ya lo acabo de responder. Ya lo sabemos desde hace rato. Pero bueno, ahí está la pregunta. Entonces, rectas que representan esta preferencia, ¿no? Entre estos bienes en particular, bienes sustitutos. Y ahora la pregunta importante. ¿Cuál será la sexta óptima? Sabemos que para este caso vamos a necesitar una... ¿Cuál va a ser la, perdón, la sexta óptima? Una solución de esquina. ¿Cierto? Ya. Sabemos eso. Entonces, ¿cómo procedemos ahora? ¿Qué hacemos? Entonces, queremos determinar cuál va a ser la pendiente de la... la utilidad. Entonces, vamos a jugar con diferentes niveles de utilidad. ¿Ya? Propongo probar, por ejemplo, con un nivel de utilidad 100, pero podemos luego probar con un nivel 50, con otro, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es tomar nuestra función de utilidad. Fíjense, acá la tenemos. Y reemplazar e indicar que queremos ver qué sucede cuando el nivel de utilidad es igual a 100. ¿Ok? Entonces, reemplazamos. Simplemente indicamos 100 es igual a x más o cy, y luego procedemos a arreglar esta formulación, bonito, y la ponemos en términos... en estos términos. Entonces, ¿qué podemos ver en este caso? ¿Cuál va a ser la pendiente de esta recta cuando nuestro nivel de utilidad es igual a 100? Acá está representado en la expresión 2. Exacto. Un medio. Menos un medio. Es negativo. ¿Ok? Entonces, sí. O 0.5. Llamemos el 0.5. Entonces, ya sabemos eso. Ahora vamos a jugar un poco y vamos a utilizar otros niveles de utilidad. Ya sabemos que sea el nivel de utilidad que utilicemos, como son rectas y van a ser paralelas, vamos a tener la misma pendiente, pero igual vamos a jugar un poco y vamos a hacer este ejercicio. Entonces, sumamos que tenemos una utilidad igual a 50, vamos a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con utilidad igual a 100 y vamos a tener la siguiente expresión. Y fíjense acá, la pendiente de esta recta va a ser nuevamente un medio. Y si probamos con otro nivel de utilidad, sea pues 200, nuevamente nuestra pendiente va a ser igual a un medio, 0.5. No hay mayor diferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a representar estas... Vamos a hacer como un mapita de curvas de diferencia para esta relación de bienes. Y lo vamos a representar en el plano XY. Entonces, tenemos ahora aquí... Acá tenemos nuestra curva con el nivel de utilidad igual a 100. Luego tenemos acá la curva, bueno ya, recta. Vamos a llamarla con nivel de utilidad igual a 50. Y nuestra recta con nivel de utilidad igual a 200. Entonces, pasemos. Ya hemos visto esa parte. Vamos a pasar a la representación gráfica. Entonces, en esta representación gráfica, solamente acá estoy planteando dos... dos rectas con utilidad 50, utilidad 100. Pero si gustan, pueden también graficar la otra con utilidad igual a 200. Entonces, acá justo les estoy indicando cuáles son las formas de estas rectas, ¿no? Y sus respectivas utilidades. Fíjense que interesante, acá justo para el nivel de utilidad igual a 100, tenemos un intercepto igual a 50 en el eje Y. Y hace un momento, cuando hemos graficado nuestra recta presupuestaria, hemos visto que esta también tiene un intercepto igual a 50. ¿Será que ese punto podría ser nuestra solución de esquina? Podría ser. A ver. ¿Eso qué implicaría? Que todo nuestro consumo iría enfocado exclusivamente en el bien Y y cero del bien X. Porque justo se está posando en este lado de la ordenada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explorar las pendientes. Ya sabemos que la pendiente de la relación marginal de sustitución es igual a 0.5. ¿Cierto? Claro. Y además sabemos que la pendiente de la recta presupuestaria es igual a 1. Y eso lo vemos a través de la relación de precios directamente. No hay más. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué situación vamos a tener? Vamos a tener una situación en la que la relación marginal de sustitución va a ser menor que la relación de precios. Entonces, eso nos va a llevar a una posición así de las rectas. Y nos va a llevar a una situación en la que se va a consumir solo el bien Y. Es decir, la sexta óptima va a estar representada por un 0,Y. Y lo único que tenemos que hacer en este punto, ya que hemos identificado nuestra recta y también hemos identificado las otras curvas de indiferencia y vemos ese punto de coincidencia que se va a dar entre esta recta presupuestaria y ese nivel de utilidad igual a 100, lo único que tenemos que hacer es en la curva de... Bueno, la recta de indiferencia con un nivel igual a 100 es reemplazar. ¿Qué tenemos que reemplazar? Sabemos que nuestro consumo de X va a ser nulo después de explorar los valores de nuestras pendientes. Y ello nos indica que todo nuestro consumo va a ir para el lado de Y. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos X por 0. Así de sencillo. Entonces, en este punto reemplazamos X por 0 y vamos a obtener el valor de Y. Simplemente resolviendo, el valor de Y para este caso particular va a ser igual a 50. Entonces, la sexta óptima va a estar representada por la sexta 0,50. ¿Eso qué quiere decir gráficamente? Gráficamente, ello va a estar representado por lo siguiente. Fíjense. Acá podemos ver que tenemos nuestra recta presupuestaria, tenemos nuestra, llamémosle recta de indiferencia, ¿no? Con utilidad igual a 100 y justo acá, en ese punto, se da la solución de esquina con los valores 0,50. Es decir, todo mi consumo va para el bien Y y cero consumo para el lado del bien X. Y así es como debe representarse gráficamente este tipo de ejercicios. Para esos casos particulares de solución de esquina, que son casos en los que representamos una situación en la que tenemos bienes sustitutos. Acá termina la sesión del día de hoy. Nuestros ejemplos con esos ejercicios y, bueno, con bastantes cosas por digerir, con una tareita pendiente sobre el principio equimarginal, cuál es la intuición detrás. Y es algo que vamos a discutir al inicio de la próxima clase. Preguntas, dudas, cuestiones, antes de pasar a un punto que es importante. Patricia, te escuchamos. Muy buenos días. Tenía una pregunta sobre los bienes sustitutos. ¿Por qué exactamente la relación marginal de sustitución va a ser mayor al rango de los precios? Bueno, cuando elegimos al bien X y cuando elegimos al bien Y, la relación marginal de sustitución es menor al rango de precios. Esa parte no me quedó muy clara. Lo único que tienes que hacer es comparar las pendientes. Y es simplemente, a ver, si tú lo exploras poniendo numeritos y trazando tus curvas, mejor dicho en este caso tus rectas, te vas a dar cuenta que una recta va a estar por encima de la otra recta. Y te va a llevar a, dependiendo del nivel o el valor de esa pendiente, te va a llevar a una situación o a la otra, básicamente. Es eso. No hay más. Y eso te lleva a esas soluciones de esquina. Lo cual también te podría llevar a una situación en la que, bueno, eso lo dejé para que lo exploren, ¿no? En la que podría suceder que ambas pendientes coincidan. Pero es un caso muy particular, no es muy interesante de explorar, pero bueno, eso. Se debe simplemente a la inclinación de las pendientes. Y esos valores van a hacer que la recta esté por encima de la otra recta y te lleve a esa solución de esquina. Ah, ya mis gracias. Sí, ya entendí. Ok. ¿Algo otra? ¿Duda? ¿Alguna pregunta más? No olviden que tenemos la tarea sobre el principio aquí marginal. Y sí me interesa que participen y compartan conmigo sus intuiciones detrás de este principio que es importante. Y se desprende de la condición de óptimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Por acá? ¿Por interno? ¿Alguna manito? Vamos acá una manito. Pamela. Escuchamos, Pamela. Buenos días, profesora. Tengo una pregunta. No me quedó muy claro por qué en el ejercicio 1 la utilidad marginal este de X o Y es este 10Y o 10X. No me quedó muy claro. Porque... A ver, a ver, a ver. Vamos a volver a esto. Es... Es algo muy sencillo. Ahorita les voy a explicar. ¿Dónde está esto? Vamos a volver a la presentación rápidamente a ver si te entiendes. Creo que sí te estoy siguiendo con tu pregunta. Te estás refiriendo exactamente a... A esto. A las utilidades marginales. ¿Por qué las utilidades marginales son lo que son? ¿Es esa tu pregunta, Pamela? Sí. A esto. Acá. Fíjate. Acá. Sabemos que la utilidad es igual a 10XY. Lo único que hace es diferenciar esa función de utilidad con respecto a X para obtener la utilidad marginal de X. Y a la hora de diferenciarlo, es decir, la expresión 10XY, ¿cuál va a ser el resultado? 10Y. Y lo mismo haces para obtener la utilidad marginal de Y. Lo único que haces es nuevamente regresas a la función de utilidad, la diferencias con respecto a Y y vas a obtener la expresión 10X. Es eso. Y una vez que has obtenido estas dos expresiones correspondientes para cada una de las utilidades marginales, procedes a tomarlas y a reemplazarlas en la condición de óptimo para poder tener una expresión que luego vas a relacionar con la restricción presupuestaria y así resolver el problema. ¿Queda clara esta parte, Pamela? ¿Sí? Sí, sí, profesora. Muchas gracias. O sea, lo único que haces es simplemente diferenciar tu función de utilidad con respecto a cada variable. Es decir, con respecto a X por un caso para obtener la utilidad marginal de X y luego, si es que quieres obtener la utilidad marginal de Y, diferencias de esta expresión, la función de utilidad con respecto a Y para tener la utilidad marginal de Y. Eso. No hay más. ¿Ok? Listo. ¿Algo otra pregunta? Antes de concluir la clase, o mejor dicho, antes de pasar a un punto que quiero hacer un poquito de énfasis acá porque tengo que enviar respuestas. Les explico. Al inicio del curso yo les compartí en la presentación de NOA un link de Menti para que puedan proponer sus candidatos o candidatas para delegado. Hasta ahora solamente tengo una propuesta y necesito de más propuestas para poder someter la votación. Y la votación la tengo que hacer a más tardar la próxima semana. Así que, por favor, los invito a, si gustan, autoproponerse. No sé, si es que les hace ilusión o les agrada la idea de ser delegado o delegada. Los invito, por favor, háganlo. Necesito varios nombres para poder votar, para poder desarrollar la votación. Me dicen por interno. Genial. A ver, acá ya tengo dos nombres. ¿Alguien más se anima a proponer algún compañero o compañera a través del chat? Porque así también me simplifican la vida y entonces podría ser. A ver, me dicen yo me propongo. ¿Pueden poner su, escribir su nombre? Porque justo en el chat no veo los nombres completos. Solamente veo el primer nombre. A ver, tenemos acá. Tengo tres candidatos. Cuatro, cinco candidatos. Wow. Súper. Me alegra. Vamos a tener candidatos. Listo. Listo. ¿Quién más? Ah, me dice acá una compañera. ¿Cuál es tu nombre? No veo tu nombre completo. Ya. Acá. Te lo puedo ver. A ver. Lo tengo aquí. Listo. Ok. Genial. Entonces, miren, si es que por ahí alguien desea proponer a alguien o autoproponerse después de pensarlo en estos días, por favor los invito a enviarme los nombres a través de Menti. Ahorita yo tengo una lista. Genial. Y la próxima semana vamos a tener votaciones porque tengo que entregar o hacer saber a Estudios Generales Letras quién va a ser el delegado del curso o la delegada del curso. Ok. Tengo que hacer esto pronto. Listo. Entonces, con eso cerramos la clase de hoy. Si es que hay dudas, cuestiones, lo que sea. ¿Alguna curiosidad? ¿Preguntas? Correo PUC. Ya saben. Por favor, toda la confianza del mundo para escribirme. No. Y eso lo he puesto en la presentación. En este curso no vamos a trabajar el método de la granchi. Tampoco lo van a ver con sus jefes de práctica. A lo mucho les preguntarán, por ejemplo, cómo deben plantear el problema. El problema, simplemente cómo se plantea el lagrangiano, pero no más. Ok. Eso. Vamos a utilizar directamente la condición de óptimo para resolver los ejercicios. Ok. Por favor, recuerden eso. Van a utilizar la técnica del lagrangiano en la facultad. Acá, la idea básicamente es conocer los conceptos básicos, entender la intuición, la intuición detrás, ¿no? Y digerirlos lo mejor posible para que tengan una base para su curso. ¿Ya? Eso. Si no hay más preguntas, procedo a cerrar la clase el día de hoy. Y la próxima semana tenemos votación para conocer quién será nuestro delegado o nuestra delegada del curso. ¿Ok? Listo. Entonces, me despido. Que tengan un buen fin de semana. Todavía no empieza. Ya lo sé. Ya lo sé. Mañana recién es viernes. Pero igual me estoy adelantando. Fin de semana productivo, chicos, chicas. Cuídense mucho. Y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Un abrazo, Listo. Para todos. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego.